Hola a todos mis amigos de la web, soy Franmos Toulouse09149 y ahora en esta oportunidad les voy a enseñar como se hace con el pine como poder hacer una caricatura con el pine primero es bueno ir a hablar de todos los programas y abrir el pine y una vez que lo tengamos abierto, acá tenemos un montón de figuritas acá tenemos unos ojos, que vamos a hacer que sean unos ojos y después, bueno, este es nuevo porque es para Windows 7 y tiene muchas cosas que las anteriores no tenían acá hay una curva que nos permite hacer tres, nada más quedó bueno y entonces acá, ahora, le ponemos una, le ponemos otra sonrisita acá y con la curva es muy importante actualizar el software del 3.1 bueno, aquí tenemos nuestro, nuestro hermoso dibujito, también lo podemos colorear acá tenemos las opciones de coloreado por ejemplo, acá le ponemos un ojo rojo y otro ojo naranja y le ponemos una tableta de diálogo, así, pero para otro lado, así, no se puede, ni un porta lo borramos bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, después les dejen su comentario y suframos 01141 de Tulu nos vemos, hasta la próxima, don't save miren, ya estarán miren, ya Manuel yo me llamo secret92 de salir de la diavada me momen miren